Después de caer 2 por 0 ante Jaguares y ligar así dos derrotas en el estadio universitario, el técnico de Tigres Ricardo Ferretti admitió que hay desesperación en sus jugadores. Sí, totalmente de acuerdo. Dentro de la desesperación de querer hacer un gol, elegimos una situación que sabemos no de ahorita, no de ahorita, de mucho tiempo y no es la solución. Yo pienso que los jugadores se desesperan un poquito por el afán de querer meter el gol. El ánimo es muy malo porque nosotros teníamos la confianza, la esperanza después de lo que hicimos el partido pasado que pudiéramos ligar dos triunfos y meternos de lleno en los primeros lugares. Y la derrota nos detiene totalmente y nos pone en una situación difícil. Estamos en un tobogán que espero que pronto podamos solucionar. De repente damos un buen partido, de repente caemos y esto naturalmente si seguimos así no nos va a alcanzar para nada. El segundo gol ya es, como decimos, o sea, perdido por uno y perdido por dos. ¿Entiendes? Es esta situación. Hasta yo, yo fui el que le dije a Guzmán que se fuera. Yo fui, él se paró en media caja y yo le dije, ve. Porque a lo mejor, bueno, he visto algunas veces en que se logra el gol, pero yo creo que cada vez que va un portero a rematar ya es patada de hogar. La verdad, en lo personal no me gusta, no me gusta. Lo que es buscar hacer un gol como sea y encargar a una persona que no tiene ninguna injerencia en este asunto. Porque caemos en la... si durante 93 minutos no logramos un gol, con un portero vamos a lograr. Esta situación no me gusta, pero yo la autorece. Desde el Estadio Universitario, con imágenes de Omar Córdoba, Jessica Méndez, en lineapormediotiempo.com.